...del señor Tobar pedido por parte del gobierno de los Estados Unidos, dado a conocer por parte del Pleno del Poder Judicial hace unos momentos que ratifican este proceso de extradición. Carlos Silva, ¿contra qué persona? Buenas tardes. El Estado de la Corte Suprema de Justicia, número 36, que se realiza de manera virtual, ha resuelto confirmar la decisión del juez de extradición de primera instancia que otorga la extradición de Oscar Fernando Santos Tobar, solicitado por la Corte del Distrito Oeste de Texas, en Estados Unidos. Al señor Santos Tobar se le imputan delitos relacionados con la fabricación de droga y el envío hacia los Estados Unidos. El juez natural de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 1 de octubre, autorizó la extradición del hondureño Santos Tobar, a quien se le imputan dos delitos relacionados con la fabricación y distribución de droga, particularmente por la conspiración por fabricar y distribuir 5 kilogramos de cocaína con la intención, conocimiento y con la causa que dicha cantidad de alucinógeno sería transportada hacia el territorio estadounidense. El hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos continuará recluido en el país, en el primer batallón de infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, hasta el día que se han entregado a las autoridades estadounidenses y posteriormente enviado hacia los Estados Unidos. Esta ha sido la determinación adoptada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la extradición del señor Oscar Fernando Santos Tobar hacia los Estados Unidos como país solicitante.